Dime si es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero, para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento, no quiero vivir así ¿Dónde hice acá? Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historias, saca White Black Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no lo aprendió al fin